Muy buenos días amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy es lunes y hoy sí me desperté temprano para arreglarme y acomodarme en mi cabello. No me puse así como que mi base y todo eso, solamente me puse como un poco de corrector y polvo, pero sí me empestañé y me puse el rímel abajo y me hice las cejas, así que me siento bien. Vean, nada más me puse un pantalón de mezclilla, mis tenis y una blusilla super equis porque ando malilla y aparte pues quiero andar cómoda, no voy a salir ni nada, voy a estar aquí en la casa todo el día. No pasa de que vaya a la casa de mi mamá. Vean lo que estoy preparando ahorita para los niños para almorzar bien. Unos plátanos guisados. Y este, ya tienen rato los niños queriendo, pero no los preparaba todavía porque estaban muy, como se dicen, como muy blancos, todavía no estaban listos y siento que por fin ya es hora. Y aquí ando consintiendo a las bendis con sus plátanos. Yo creo que también les voy a hacer un huevito de una vez para hacerles su almuerzo completo porque pues esto es como un snack, ¿verdad? Si se los doy así solo. Aquí ya les estoy haciendo el huevito. Unas fresas. Ok, vean amigas, les quiero compartir que me acaban de llegar estos platos. Ayer, ayer, ajá, ayer domingo me llegaron, los ordené por Amazon y la verdad no sé si los ordené más para mí que para los niños. Ustedes saben que esto en realidad es para bebés, bebés, como de meses. Y los niños pues ya, mis hijos ya están grandes para esto porque tiene Sebastián dos años y Emiliano cuatro. Y de hecho estos sí sirven para bebés más que los otros. ¿Se acuerdan que los niños tenían el, que creo que una era una vaca y el otro era como un carrito? Bueno, si tienen rato viendo mis vlogs saben de qué estoy hablando. Esos de hecho no servían, no se pegaban a la mesa. Y esos sí los compré cuando estaban más chiquitos los niños, como cuando Sebastián tenía meses. Total, ya se echaron a perder, ya están como oxidados de acá. Les puse cloro, intenté lavarlos, cepillarlos súper bien y nada. Así que ordené estos por Amazon, me costaron 13 dólares y 13 dólares. Y siento que me va a ayudar a mí para motivarme a hacerles de comer. Como ahorita ven aquí les puse el huevito, el plátano guisado y las fresas. Igual para Emiliano. Y este, este está más grande que los otros platos. Así que este le cabe más comida. Ahorita es almuerzo, pero más al rato cuando les haga como su pollo con ensalada y con arroz. Siento que le cabe más comida aquí. Pero bueno, solamente les quería compartir lo que estoy haciendo aquí. Y también les quiero compartir, porque me han preguntado cuando les enseñó lo que comen los niños, que como yo normalmente siempre es lo mismo. Vean, aquí está mi plato. Es el huevito, plátano y fresas. Hay más plátano por si quiero más o por si los niños quieren más. Puedo servir más, pero bueno, así se ven nuestros platos. Y ahorita vamos a almorzar. Y las veo ahorita que terminemos, ¿sale? Bueno, yo creo que me voy a preparar un cafecito, pero hasta después de que termine, para tomármelo así solito. Y me va a tocar almorzar sola, porque vean, mis bendis quieren comer acá. ¿Les gustan sus platos? Están bien contentos. Estaban arrimando cuando estaban sirviendo los platos. Que ya querían su comida. Y pues sí, se les hace como más divertido estar viendo el plato así y más interesante. ¿Quieren bebida agua? Les voy a servir agua, ¿ok? No, 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 no. Ya me acostumbré a servirme mi café aquí en el termo cuando tomo café, ¿verdad? Aunque esté aquí en la casa, porque no voy a salir a ningún lado. Pero siento como, no sé, más a gusto así, como que se me mantiene caliente más tiempo. Vean, ayer saqué pechugas de pollo. Es mucho. No creo que voy a hacer todo, no sé cómo le voy a hacer la mitad. Y luego saqué aquí para empanizadores. Pero estos casi están vacíos. Este está completo, este lo compré en la tienda hispana para empanizar. Y frijoles negros. Pero ahorita hablé por teléfono con mi mamá y me dijo que ella va a hacer frijoles. Así que, bueno, algo menos que no tengo que hacer. Y nos compartimos la comida. Voy a hacer para los cuatro. Bueno, para los seis. Mis papás, Alejandro y yo. Y los niños, seis. Y los niños, seis. Y los niños, seis. Y los niños, seis. Vean, ya terminé de empanizar todo el pollo. Fueron tres pechugas, si no me equivoco. Y pues quedaron en tiras. Se me hace perfecto, la verdad. Pues ya ven cómo las corté. Yo las corté así, eran tres pechugas. O no. Una pechuga y media. Sí, porque eran tres pedazos. Entonces, quiere decir que eran una pechuga y media. Y pues yo las corté así como pude, delgaditas. Y quedaron más o menos en tiras. Y pues está bien para los niños y para todos. Y ya ahorita voy a empezar a guisar. Y yo creo que voy a hacer todas para de una vez terminar. Ahorita nada más comerían los niños. Porque comimos todos como que en diferentes horas. Entonces, Alejandro y yo podemos comer más al rato. Pero como quiera, ya quiero tener todo guisado. Y listo. Y nada más, este... Después limpiar la estufa y ya no tener que estar como que guisando cada rato. Ya tengo aquí el aceite calentando. Y también tengo mi cosita esta que uso. Que la pongo encima para que no aviente grasa. Aceite. A ver ahorita si la ocupo. Se la pongo encima. Esta la compré en... Food Depot, creo. Sí, Food Depot. La compré como 3 dólares. Y la cuido mucho. Porque no crean, se ve media... Media córregan. Así que la trato de cuidar para que no se me quebre. Tú. Y... 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 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomatillos para preparar una salsa y voy a acompañar el pollo con una ensalada, arroz de ayer es poquito arroz pero mi mamá dice que está cociendo frijoles con frijoles, arroz y una ensalada que voy a hacer con lechuga, cebolla morada, jitomate, limón y la salsita y la salsita ok, los niños por fin terminaron de comer después de ¿cuál es la mía? la de abajo, la más grande después de como 20 horas parece, literal me tengo que estar ahí con ellos sentada asegurándome que terminen, o sea comí yo con ellos pero yo comí puro pollo, yo comí puro arroz y pollo, no me hice ensalada ni tortillas porque al rato voy a comer con Alejandro y este, los niños se van a poner esto arriba porque a pesar de que hay sol está bien fresco desde temprano y también se van a cambiar los tenis a estos que han estado usando afuera porque si los dejo que salgan con estos también me los ensucian bastante y no quiero estar lave y lave cada rato entonces lo que hago es que todos los días los estoy poniendo estos a los dos vean y así ya pueden jugar en la tierra a gusto y estos se los pongo aquí para ver en la casa ¿te ayudo? y me aseguro que terminen de comerse todo su platillo porque así no están, este, pidiendo snack cada rato sabes que estaba yo, te quiero decirles que está más caliente aquí dentro de la casa que afuera y más porque estaba cocinando mira mi papá, este, por las milanesas de ellos pero mi mamá me pidió que no se las guisara ella las quería nada más, este, empanizadas entonces se las di en un topper que de hecho era de ella acá, Sebas, ven, ven, estos, ven que no se pongan no, no, si me está Emiliano, yo me encargo, gracias ¿ya listas? ¿ya listas? mami yo sé bye 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 no 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 salió bien picosa bueno ya está la salsa bueno amigas ya se llegó la noche ya voy a bañar a los niños son como las 7.45 de la noche así que vamos muy bien hoy con el tiempo de hecho podré decir que vamos temprano porque últimamente pues no estamos tan estrictos con el horario ay déjenme relajo un poquito aquí hoy cuando me maquillé nada más me puse corrector no me puse, oh creo que ya dije eso no me acuerdo no sé si lo dije en mi cabeza o se los dije a ustedes siento que me veo muy blanca porque solamente me puse corrector en las imperfecciones pues casi toda la cara y este en las ojeras y así donde tengo como granitos y así y no me puse la base ni ni el bronzer como cuando me pongo así como que me veo bronceada y según yo porque quiero verme como más natural no, no verme más natural andar más natural para que me para no como dañarme la piel según yo pero no me gusta mucho que me veo muy blanca ocupo yo creo como un polvito más oscuro no sé vean lo que me regaló mi papá es un ay no, ya se me olvidó el nombre que me dijo cuarzo fue cuarzo lo que me dijo me lo regaló me gusta mucho pero esta cadena mi mamá me la dio para ponerla en ella pero me gustaría una de plata porque esto es de plata y esto es de oro siento que se viera más chida con una de plata ay tengo sueño me pudiera dormir así hoy me levanté temprano si les dije no me siento a gusto que me levanté temprano pero ya tengo sueño y es temprano también ¿qué les platico? no, no tengo no tengo como nueva información ni nada que compartirles como no hemos hecho nada diferente no hemos salido para nada me extraño mucho Target extraño ir a la Target extraño ir a TJ Maxx ir a Marshalls y extraño ir sola pero bueno eso no es importante ¿verdad? ya pasará todo esto ya pasará muy pronto todo esto y digo pronto porque no hay que pensar como que ay esto apenas va a empezar hay que estar como con el positivismo hay que empezar hay que motivarnos no hay que apagarnos ojo me comentaron como que como que si no estamos así como en lockdown aquí y si si estamos así como que no debemos de salir para nada y pues en realidad no salimos a ningún lugar solamente vamos a la casa de mis papás de hecho hoy fui sola Alejandro se quedó afuera con los niños y yo me fui caminando sola y ella estuve tomando vinito con mi mamá no les grabé nada me iba a la cámara según yo para grabar pero me agarré platicando con mi mamá de X cosas y nomás disfruté el momento pero o sea mi mamá es como mi mamá si me entienden y mi mamá solamente vive con mi papá y mi mamá no ha salido para nada así que yo voy a ir a ver a mi mamá yo voy a ir con mis hijos para allá no pasa nada yo no estoy saliendo si me entienden yo no voy a ningún otro lado y voy caminando ni me tengo que subir a la camioneta ni no estoy no estamos exponiéndonos así que pues sí hoy me voy a lavar el cuerpo nada más traigo el cabello limpio anoche me lo lavé no tengo ganas de bañar a los niños pero los tengo que bañar porque porque salí a jugar mucho rato afuera con la tierra y si andan chamagosillos saben que eso les ha servido bastante a mis hijos porque también se cansan bastante estando afuera se corretean brincando en el trampolín y todo eso y yo y si les ha ayudado bastante y aparte posando al tiro con sus comidas dándoles de comer porque mis hijos son igual que yo si no comen a tiempo si no comen bien se ponen de malas y para traerme a mis hijos de malas ponerme a mi de malas no gracias así que he andado dándoles de comer y todo andamos muy bien pues si amigas como ven como ven con todo esto saben que voy a hacer alguno de estos días ir al oculista ya ven que ya tengo mucho que no hago eso ya como que ya me pasé demasiado y no quiero que me vuelva a regresar el dolor de cabeza ahorita ya no me duele ni nada pero no quiero que me regrese ese malestar y yo sé que este eso es lo que ocupo estaba viendo los horarios de donde voy y si están abiertos están abiertos de 9 de la mañana a 12 o hicieron a 12 de mediodía así que hablé con mi mamá hoy sobre eso y me dijo si hija ve eso es necesario este eso de tu mi mamá se preocupa me dice no no dejes de ir tanto tiempo tienes que ir a hacerte eso ve pero mañana tiene algo ella tiene que hacer unas llamadas en su casa así que pasado mañana yo creo el miércoles yo creo el miércoles voy a ir el jueves no sé que día mi mamá pueda pero que mi mamá pueda cuidar a las bendis pues en lo que voy y regreso a hacer ese mandado ya me cansé y me cansa aquí la nariz y esto los lentes bastante como que quiero quiero andar sin lentes o sea para descansar así es pero bueno amigas yo creo que ya me voy a despedir aquí con ustedes porque ya pues ya no tengo nada más que compartirles ya se acabó el día voy a bañar a mis hijos cambiarlos y a dormirlos hoy no tomo siesta Sebastián así que se a dormir luego anoche no so mi amor muy pronto y este da vueltas y vueltas y vueltas y si lo pongo en la cuna llora y no lo quiero dejar llorar en la cuna porque me va a despertar a Emiliano que él si está bien dormido y descansando yo pienso que ya muy pronto lo voy a acostar aquí ya ven que ahorita estoy acostada aquí en la cama de Sebastián donde nadie duerme la cama de Emiliano es la de allá y esto ya les he compartido pero lo voy a volver a decir porque cada que enseño eso me dicen que por qué no pongo esto en la cama de Sebastián si Sebastián es el bebé no la pongo acá porque nadie duerme aquí todavía pero esta es la cama de Sebastián cuando esté más grande lo pienso pasar aquí y quitar esta cosa negra y ponerse la casa de Sebastián para que él no se caiga pero ahorita Sebastián sigue durmiendo en el cuarto de aquí al lado donde es el playroom en su cuna pero es que son bien locos para dormir mis hijos se van a caer como si se la quita Emiliano y le paso acá a esto a Sebastián Sebastián ponle que no se vaya a caer no si yo pienso que si se caería por la parte de los pies porque es demasiado loco para dormir y luego Emiliano también se caería porque a pesar de que ya tiene rato ahí no se cae pero se escucha unos trancazones en la noche o sea golpes que se pega como que se pegan a pared o con esto mismo estoy acostada y se escucha y vengo y es que Emiliano que se golpeó pero pues él sigue dormido como si nada y eso que tiene eso o sea no caer al piso pero pues si amigas espero les haya gustado mucho este video no olviden darle like si les gustó en serio si me dejan saber y sigo haciendo más no olviden de compartir y nos vemos mañana en mi próximo video sale adiós